... Había cruzado las puertas de la locura. Desde los ojos del miedo, en un tortuoso descenso al aberno, me muteaba con cerbero y angustiaba la mirada inquisitiva de una górgona y acumbre. Sinuosa escabela de caracol desembocada en parajes rocambolescos. Acceso directo al sexto círculo dantesco. Un descarregamiento de final eviscerado como una legión de inconformistas herejes sucumbiendo a la parálisis del fusilado. El diablo toca el violín. Bocas rectas en caras rectas de final interrogativo. Mirada de mil metros. Mil cien soles olvidado y altear convulso en las fosas masales. De radiante supernova a el ara negra yerma inconcelada. De Cibonacci enloquecido espiralizando el gesto cotidiano a tangente regocijándose en ángulo nulo. He visto almohadas con más sentido del ridículo. Ciudad anodina de tejados desiertos que no dejaban entonar salmos de victoria y desde donde vimos Jack y el remanente partía al pájaro bromado que nos alejó del limbo. Hilo rojo convertido en púlpura. Un cielo boteaba capicúa en los ojos de un espectro ignoto. Yo, tocado por la llama pero olvidado, me dejaba envolver por la coricia del mundo. En el más estricto sentido de la palabra. Deseché los principios básicos que ataban mi cuerpo a la parábola de la certeza. Y ahora solo vivo en el cosmos. Alejado del mundanal ruido, escucho el susurro de la tormenta en el cosmos y me disuelvo en rebotar a cada paso. Una extrapolación corpórea de lo niño a lo exiguo. Calambur de consecuencias inexactas. Cilicio neuronal. Aullaba a una luna que decía ser cómplice de mi malicia como buen prometeo desahuciado de su roca en actitudes sísifo y acundo. El frío fulgó al agenteo del agua recién caída sobre el asfalto. El penetrante olor a tierra y a vegetación nutrida. Y de repente tú. Que pareces venir de un mundo lejano aún por descubrir. De cualquier luna perdida que olvida en torno a un planeta perdido. Que olvida en torno a un sol perdido centro de una galaxia perdida. Todo huracán de terciopelo y coalición aguamarina. De repente tu mirar lápiz lázuli que me hace triunfar sobre un batallón. De caras bustias y miradas a la nada enfocando al suelo cuando todavía quedan mil batallas, mil cruzadas y mil senceros. De repente una brisa cálida en un invierno perpetuo. El calor de una hoguera encontrada en mitad de la tundra. De repente luna nueva, cosmos y plenilunio. Erije un camarote en el arca y veamos pasar el diluvio. Y de repente yo. Que tras muchas vidas aprendí a jugar con el diablo del tiempo. Vi convertirse en sepucu en cerezo. Vi florecer tras las rejas en limonero. Eres tan descomunal. Que de repente yo. Empapado por la llama. Puro manojo de nervios en calma y escudo de pereseo. Ya no temo a las cenizas. Ya me dan igual las ruinas. Porque de repente tú. Puro huracán de terciopelo aguamarina. Demonio que se muestra en mi jardín de las delicias. Incólume diálogo óptico. Y en los metacartos. Haces que de repente yo. De enana negra, yerma y congelada. Arradiante gigante roja. Y síncope de arterias en colapso. Gracias. Y síncope de arterias en calma. Gracias.